Buenos días, buenos días para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Desjuicio, la noticia, caiga quien caiga, del fin de semana. Hoy es sábado 30 de enero. Mañana muere enero. Bueno, esta semana ha sido bien movida en Venezuela, bastante movida. Hay varios hechos que han impactado, vamos a decir, a la población en general. Evidentemente que vamos a decir que el cierre de esta semana estuvo lamentablemente manchado por la violación de una venezolana en Argentina. Y a mi juicio, es a mi juicio el pronunciamiento muy tarde de los llamados líderes venezolanos. Y ayer fue que Guaidó se dignó a llamar. Nicolás no sabemos si llamó o no, pero de verdad que es lamentable porque eso que vivió esa venezolana, a mí me huele que no es único. A mí me da la impresión de que muchas venezolanas en su huida de nuestro país han vivido situaciones similares, pero han callado. Y creo que eso nos lleva a todos los venezolanos a una gran reflexión sobre el futuro que nosotros queremos. También esta semana cierra con, fíjate, vean la encuesta de meganálisis, que más adelante debo mostrárselas. Entonces, la encuesta de meganálisis demuestra lo que nosotros tenemos años diciendo a través de los medios. Yo y muchos, ¿no? Tengo complejo de Adán. Sobre que apenas el 9% cree en la Asamblea Nacional del 2015. El 88% desconoce el interinato de Guaidó y dicen que es un presidente de mentira. Y evidentemente el alto rechazo que tiene Nicolás Maduro. Entonces nosotros estamos en esas dos vertientes. En Venezuela, Maduro, evidentemente tiene el 90% de rechazo. Pero es que Guaidó ya está ahí, 88% ya está ahí cerquita. Entonces, ¿a dónde debemos poner la mirada a los venezolanos? Son las preguntas que uno se hace. Señores, las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno de los que ve este programa. Estamos en Net Noticias. Todos los fines de semana estamos en Net Noticias. Saludos a Arturo Enríquez allá preparando todo el material desde Bogotá. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter es Periscot de Instagram, arroba Ángel Monagas. Sigan. También tenemos WhatsApp 0414-631-8141. Y por supuesto, agradecidos con todos ustedes por la sintonía a través de este canal de YouTube, Net Noticias. En otra información también de este fin de semana, evidentemente que tiene que ver con los hechos ocurridos, vamos a decir, alrededor de la decisión de Biden sobre Venezuela. Hay algunas incógnitas que no se han despejado, aunque hay algunos análisis sobre el tema. Y yo siempre he dicho que la política internacional de los Estados Unidos es una sola y va a seguir siendo una sola. Va a seguir siendo una sola. Es decir, Maduro no tiene de otra. Maduro o acepta ir a elecciones con un nuevo CNE, con una nueva observación, o la presión de los Estados Unidos va a ser mucho más fuerte. El diésel llega hasta marzo. Y ahí sí es verdad que no, que nos fregamos todo. En Venezuela siguen habiendo dos paisajes. Unos que tienen la dolce vita, que viven la dolce vita, la dulce vida, y otros que pasan hambre y necesidad. Y unos que sobrevivimos, rajoneando por aquí, rajoneando por allá. Pero la gran mayoría pasa las de Caín. Comprar ese, o sea, aquí te cobran en dólares, pero tú ganas en Bolívar. Pero el tema económico llevó por primera vez, porque acuérdense que Chávez le echaba pestes a Fede Cámara. O sea, los chavistas saben que el problema del venezolano en este momento, es otra cosa que nosotros hemos dicho, es económico. Miren, si a los venezolanos les resuelven el problema económico, les sabe, acá sabe lo que pase con los líderes políticos. Y los líderes políticos o los partidos políticos son los culpables de eso, porque dejaron de consustanciarse con la gente. La gente sabe que los líderes y dirigentes de los partidos políticos, los fundamentales, no pasan la necesidad que pasa el común. Con el agravante de que ahora hasta ni el partido de María Corina la veo de muy perfil bajo, 20 fundamentalmente en Oriente, aunque ellos ayer me pasaron fotos en Carabobo y tal, pero no se ve, no se siente. Y la fracción 16 de julio, ¿dónde estará? Y Somutis, cuando le renovaron los poderes a Guaidó. Y la consulta, que es la noticia de esta semana, igual que la de la violación de la muchacha de nuestra paisana en Argentina, y cosa abominable además, y que debe llamarnos a todos los venezolanos a reflexionar, porque de verdad que el trato que están recibiendo los venezolanos en Sudamérica es inenarrable. La noticia que dio Ramos Alud, la Mesa de la Unidad o Acción Democrática, quiere participar en eso. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el señor Ramos Alud. Y ayer en mi columna, la pueden buscar en mi columna, en varios medios, está en factoresdepoder.com, también está en verdades y rumores, está en el periodista digital.com, está en versiónfinal.com.be. Acción Democrática, por eso es que él lo adelantó en la reunión, se la regresan a Ramos Alud, con el agregado de que le dejaron a Bernabé como secretario de organización. Por eso yo siempre dije que esto de Bernabé era en arreglo con Henry Ramos. Ahora si quieren ir a elecciones, veremos a ver qué le dicen a la gente, qué le dicen a la gente sobre este tema, cómo la gente puede interpretar, de verdad que ni me imagino cuál es el argumento. Eso también ha molestado mucho a los venezolanos. Les dijeron el CID que no, pero ahora para gobernadores y alcaldes, ¿cuál es la diferencia? Pregunto yo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, señores, así las cosas. Vamos a través de Net Noticias con los titulares de la prensa. Los comentarios también de la prensa nacional. Yo siempre le digo a la gente que yo soy miope y los miopes no necesitamos antiojos para ver de cerca. Vamos a ver qué nos dice la prensa nacional. Vamos a ver. Los periódicos impresos a esta hora son muy pocos. Voy a volver a refrescar la página. Sí, muy pocos. Tenemos el nacional. Vamos a ver qué nos dice el nacional. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior. Sudeban prohíbe a la banca otorgar créditos en divisas. Las operaciones deben hacerse solo en bolívares. Este es el gran negocio del siglo. Ellos trabajan con tus bolívares, con tus dólares y te dan bolívares, pero los créditos no te los quieren dar en dólar. No le veo el queso a la tostada. Disculpen, a lo mejor soy ignorante en ese tema. Chevron y Reliance solicitan a Estados Unidos flexibilizar sanciones a PDVSA. A Chevron le han venido permitiendo que funcione en Venezuela, no obstante las sanciones. ¿Vendrá encuesto ahora en la nueva administración? Vamos a ver. Acuérdense que Chevron es de los Bush en Estados Unidos. Estudiantes excluidos y a la deriva. Miles de estudiantes de Venezuela llevan casi un año sin recibir clases presenciales. Después de la suspensión ordenada por el régimen a causa de la pandemia. Una situación que conlleva a priori el precepto de impartir sus lecciones en línea, pero que se hace cuesta arriba ante la falta de recursos. La Federación Venezolana de Maestros señaló que 94% de los docentes del país no tiene la capacitación digital para asumir una educación virtual. No solamente la capacitación virtual, no hay internet. Y si lo hay es muy costoso. Y no cualquier maestro o profesor que gana un dólar y medio va a tener para pagar eso. Además, la educación en línea es pésima. De verdad, pésima la que hacen en Venezuela. También por el problema del internet. Este viernes el dólar oficial superó al paralelo y se cotizó en Bolívares un millón ochocientos veintitrés mil seiscientos veintisiete con treinta y uno. Convocan al Grupo Internacional de Contacto para hablar de Venezuela. Lo que dijo la Unión Europea también que prácticamente pasó por alto al señor Guaidó. Teletrabajo versus dolor de espalda. Eso es verdad. Hay que acostumbrarse al nuevo modelo de trabajo, pero va a haber problemas circulatorios. Además del problema del aislamiento, se los digo yo con experiencia que no es fácil. Bueno, en materia de béisbol, Anzuategui presentó sus refuerzos para la Serie del Caribe. Reservas de gasoil solo alcanzan hasta finales de marzo. Y el gasoil es importante porque a través de allí o con este combustible que se transportan los vehículos que llevan o traen los alimentos. El periódico de Maracay, que es el otro impreso que aparece, su demand frena los créditos en dólares. Oye, parece que esa sea la noticia. Y yo no estoy de acuerdo. Así como lo están a rajatabla, no. No, de verdad. Aterrizaje forzoso en Aragua. Un avión se salió de la pista y se estrelló contra los árboles en la pista. Esto será bosque río. No sé. O palo negro. Allá hay dos bases. Precio de la carne y el pollo siguen en aumento. Aumento dolarizado. Pero tú lo que ganas es en bolívares. ¿Se dan cuenta? Siguen cuestionando decisión de la jueza. Defensa de venezolana abusada en Argentina pedirá pena máxima. Lamentable que el menos mal que la fiscalía le ordenó la detención de nuevo a este abusador. No solamente es un abuso contra Venezuela, contra la mujer. Eso hay que castigarlo muy duro. Asamblea Nacional Tapa Amarilla designó subcomisión para debatir con el sector universitario. Esta es la Asamblea Nacional electa el CID, que tampoco tiene reconocimiento de la gente. Para que ustedes sepan. Déjenme ver si les tengo por aquí la encuesta. Yo no sé si la pueden ver. Pero bueno, les voy a leer la encuesta. Les voy a leer la encuesta para que ustedes vean. Algunos ítems interesantes de la encuesta. ¿Usted cree que la nueva Asamblea Nacional electa al CID y de mayoría chavista resolverá la crisis y los graves problemas que vive Venezuela? Sí, apenas el 14,6 por ciento. No el 78,3 por ciento. 7,1. No sabe. Seguimos verificando acá, miren. Pero vean esto para que no se asompen. ¿Usted apoyaría que Maduro y el chavismo dejen el poder inmediatamente? 80 por ciento dijo que sí. 80 por ciento dijo que sí. Fíjense esto otro que dice la encuesta de Meganálisis, por cierto. El gobierno. Escuchen esto porque nosotros lo hemos venido diciendo. El gobierno y la gente que está en el exterior a veces se molesta con uno, pero cuando tú estás acá en Venezuela, esa es la verdad. El gobierno interino de Juan Guaidó existe y es de verdad o no existe y es una mentira. El 88,2 por ciento dice, o sea, 88,2 por ciento. Acuérdense que venimos de ver 78 por ciento de rechazo a Maduro. Este 88 se puede interpretar como rechazo. Es de mentira. No existe. De verdad apenas el 4 por ciento. Y no sabe que se lo podría agregar al 88 para que pase de 90, 7,6 por ciento. Se me fue la encuesta y perdonen ustedes. Hay otro ítem que yo les quería, si lo consigo. Déjenme ver. No, no lo tengo a mano. Se me perdió aquí en la computer. A ver, vamos a ver aquí. Esta que dice acá. ¿Cuál de las siguientes dos tareas es la más urgente y principal que debe resolver la oposición venezolana? Fíjense lo que dice esta encuesta. Para que ustedes vean, déjenme mover el. Para acá. Limpiar la oposición expulsando a los corruptos o negociadores con el chavismo. El 70 por ciento. Volver a la unidad olvidando actos de corrupción. El 10 por ciento. Eso son lo que le dicen a uno y a mí. Y yo he perdido seguidores por eso. No, no. Primero hay que salir de Maduro. Después nos ocupamos a los demás. Eso no es así. Por eso es que teníamos. Por eso es que llegó Chávez al poder. Bueno, en otra acá tenemos. Bueno, ya está en la misma. Había otra que les quería. Esta está interesantísima con esta. Porque le quería leer esta encuesta. ¿Cuál de los siguientes dos grupos de diputados opositores representan realmente a los ciudadanos de oposición en Venezuela? Los diputados opositores en la Asamblea Nacional electa 2015. Es decir, ¿cuál es la legitimidad de esa Asamblea Nacional electa en el 2015? Hay que a mi juicio, igual que el interinato, debe desaparecer. El 9,9%. El 9,9%. Los diputados opositores de la Asamblea Nacional electa el 6D del 2020. Es decir, los tapamarillas que acaban de ser electos. El 1,9%. Ambos grupos 0,5%. Ninguno. 70,4% no quiere. Ni a los diputados del 2015 de la oposición. Ni a los diputados tapamarillas de la oposición del 2020. No sabe el 17%. Bueno, ahí tienen ustedes, como decimos en buen criollo nosotros aquí. Báilame ese trompo en la uña, pues. Se dan cuenta que cuando nosotros decimos las cosas, no las estamos diciendo por decir. Las decimos porque tenemos los pelos del burro en la mano. Cerramos ya el periodiquito. Vamos a ver las noticias deportivas. No, tampoco están actualizadas las noticias deportivas. Vamos, sin consecuencia, a ver qué nos dice el Universal. El Universal últimamente está muy chavista. Está muy chavista. Se registran 412 nuevos casos. Todos los días son 400, 400 tantos de los que informa el gobierno. Yo no creo en esa cifra. Me disculpan y me perdonan. Venezolana detenida en Colombia suministra información de la operación Gedeon. Tres muertos y cientos de desplazados deja octava masacre del 2021 en Colombia. Lamentable. En la primera semana del presidente Biden, una lluvia de medidas para deshacer el legado de Donald Trump. Este lo dice el Universal. El diario Últimas Noticias, fantasías animadas de ayer y hoy del gobierno nacional. Diálogo, comisión de diálogo de la Asamblea Nacional se desplegará en todo el país. Carecen de legitimidad. Nadie cree en la Asamblea Nacional Tapamarilla electa el 6D. Tampoco creen en la del 2015. Es un problema de la gente y con razón. No ven los interlocutores válidos. Y es lamentable que aquí está aquí con el señor Martínez que esté participando en esta farsa. Dígame este que está aquí todavía no ha explicado los durmientes de Barquisimete. Este fue ministro del transporte y se metió en cada guiso que ustedes no tienen una idea. Esa es la nota más importante que aparece en Últimas Noticias. El portal de la casa, pueden leerlo. Nueva encuesta de meganálisis, más del 80% del venezolano, de los venezolanos, rechaza a Maduro y desconoce a Guaidó. Esta es la gran verdad. Tenemos, vamos a decir, dos vertientes absolutamente sin ninguna legitimidad. Con la diferencia que necesitan el poder con los militares. Esa es la gran diferencia. Lean este artículo en el portal factoresdepoder.com. También está allí mi, mi, también está mi columna de ayer. Déjenme ver si se las ubico porque cada pulpero alaba su queso. Aquí está. Caiga quien caiga. La era del chavismo sin Chávez y oposición sin opositores. Eso lo dije antes de ver las encuestas, por si acaso. Y tengo tiempo diciendo. El diario tal cual, el diario tal cual digital. Amenazan a periodistas por casos que involucra al hijo de Freddy Bernal. No esperaba menos de Freddy Bernal. Falta de credibilidad de oposición minoritaria. Debilista llamado a participar en elecciones. No solamente de la minoritaria, de toda la oposición, señores de la verdad. Enfrentamiento en la cota 905. Dejó al menos tres heridos. No pueden con el coqui. No pueden con los malandros. Y los malandros quieren gobernar. Allí, donde en la cota 905, manda el coqui. Es más líder que Maduro, que Guaidó. Aunque usted no lo crea. La FARC cambia de nombre, pero llegan tarde a la nueva Colombia. Asamblea Nacional de Maduro. Y rectores avanzan en nueva ley de universidades. Aquí están los rectores. No les queda de otro porque la universidad está en la carraplana. Ayer veía yo una protesta de algunos estudiantes pidiéndole a los profesores que regresaran. Muchachos, es difícil. Un dólar, un dólar y medio, gana un profesor. Ni siquiera para la gasolina le alcanza. Porque la gasolina está a dos dólares, aquí en litro, por la calle. A menos que usted se cale una cola de dos, tres días. Difícil, difícil. No es fácil. El diario... Vamos con el diario 2001. En su portal, el diario 2001. Venezuela cierra la semana con 1.177 decesos en el territorio. Colombia cerró 2020 con menos migrantes venezolanos que el 2019. Ahí tiene que ver un poco el COVID. La ONU le pide a Venezuela la liberación de miembros de la ONG Azul Positivo. Estos muchachos siguen presos. Y es lamentable que en la oposición no haya pronunciamiento constante y contundente en contra de la situación de estos muchachos. De verdad. Miguel Pizarro exige a la administración Maduro respetar los derechos humanos de Azul Positivo. Lo hace desde la ONU, por allá. Y también aparece el caso de la Argentina. Venezuela pide a Argentina aplicar las leyes en caso de joven violada. Estaba viendo un artículo en el portal alemán DW. Sanciones. Fíjense lo que dice esta representante de la ONU. Occidente perdió a Venezuela. Los venezolanos siguen sufriendo las consecuencias de la política del gobierno. La ONU cuestiona las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué medidas podrían ayudar verdaderamente a la población venezolana? Este tema siempre lo planteo y siempre surgen polémicas en los chats. ¿Cuál es el problema? Que las sanciones no están afectando a los enchufados y a la dictadura. Ellos tienen gasolina, ellos tienen electricidad, ellos tienen la papa segura. Ahora, las sanciones tampoco están afectando las medicinas y los alimentos. El problema es que los alimentos están en dólares. Chicos, el problema es que la primera sanción que tenemos los venezolanos es ser gobernados por Nicolás dentro de Venezuela. Esa es la primera sanción que tenemos. De todas maneras, esperaremos que esta relatora especial de la ONU, Alena Doha, vamos a ver qué medida piensa ella que se deben adoptar para aminorar el problema de la gente. Pero no me vengan con el tema de la gasolina, porque entonces la gasolina, vienen y se benefician, son los cubanoides. Versión final, el diario plural del sur. Y ahí también está nuestra columna, por aquí la vemos. Está nuestra columna, la era del chavismo sin chaves y oposición sin opositores. Para el diario versión final, Venezuela reporta 6 muertes por COVID-19 y 412 nuevos contagios. La mayoría del distrito capital. Yo tengo un amigo que vive en... En Petare, creo. No, Petare no es. Bueno, vive en Caracas, en el oeste de Caracas. Y me dice que la gente anda como Pedro por su casa, sin tapabocas. Miren esta nota. Valera aclara que no fue detenido por la FAES. Asegura que ya está en casa. Él dice que él acudió voluntariamente a la FAES a arreglar un problema con su carro que lo cargaba el taller. Lo cargaba el mecánico donde el taller donde él lo tiene metido. Todos los medios dijeron que Freddy Valera había sido detenido y algunos no lo han aclarado. Esto lo está diciendo en el diario la versión final del sur. El diario plural del sur. ¿Será que lo presionaron para que dijera eso? Y bueno, no sé. Asamblea Nacional de Maduro se reunió con rectores para avanzar en una nueva ley de universidades. Fiscal de Argentina ordenó detención de hombres que abusó de venezolanos. Nos parece bien. Lo dice el diario versión final. Colombia adquiere las vacunas necesarias para alcanzar inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño ante COVID-19. Bueno, aquí hay una señora Zoyla. Necesito un nuevo marcapaso para seguir viviendo los marcapasos tan costosísimos. El Corpo Zulia desarrolla genética para consolidar la ganadería lechera. Una enfermera es la primera que recibe la vacuna contra el COVID-19 en Bolivia. Y capturan a hombres que pasaban ilegalmente venezolanos de Colombia a Perú. Cobraba 1.400 dolarillos. Son los titulares más importantes del diario versión final del Zulia. El Carabobeño detenido seis venezolanos en Trinidad y Tobago por inmigración ilegal. Digna y valiente, Guaidó se comunicó con venezolana víctima de abuso en Argentina. Tarde, piaste pajarito. Carabobo registra 10 nuevos casos positivos de COVID en las últimas 10 horas. Los diputados, los tapa amarilla, se desplegarán en toda Venezuela para impulsar diálogo nacional. ¿Cómo va a haber diálogo con Jorge Rodríguez a la cabeza? ¿Cómo? 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 Tipo que se burla de la gente. Liberado Freddy Valera fue un breve paso por la... Lo acaba de actualizar el Carabobeño. Hace ratico lo vi, no lo decía. Son las notas más importantes que trae el diario El Carabobeño. Por su parte, el diario El Impulso abre su página web. Encuesta, miren esta encuesta, 90% de los ciudadanos destina más de la totalidad de su salario en comprar alimentos y no le alcanza. Y no le alcanza. Un kilo de carne, el kilo de pollo en muchas partes está a 5 dólares. Y lo que tú ganas es 1, 2. ¿Quieren saber por qué el problema de la inseguridad? ¿Por qué los policías tienen que jugársela con la corrupción? Bueno. El diputado Freddy Valera fue liberado. Se registró explosión de un vehículo en estación de servicio ubicada en la zona industrial 3 en Valencia. Viete. Aclaró arriba, pero no quito esta nota, el Carabobeño. El impulso. Denuncia en detención del diputado Freddy Valera en Puerto Ordaz. Conmoción en Ecuador por asesinato al presentador Enfraín Ruález. Cristi Espinosa y Yulma García. Las venezolanas que conquistan los festivales más importantes del cine y la televisión. Vamos a ver qué dice aquí William Dávila. William Dávila solicitó solidaridad latinoamericana parlamentaria ante amenazas a la democracia. La gente no le ve utilidad a esa Asamblea Nacional, William. No le ven. La UCAT abre primera librería digital universitaria de Venezuela. Son las notas más importantes del impulso. Tenemos también la prensa de Lara. Beatriz de Majo. Estados Unidos insistirá en caída del régimen de Maduro. Debe ser un analista. Creo que por ahí vienen los tiros. Dice el señor Luis Vicente. El señor Luis Vicente dice. Reservas de gasoil solo alcanzan hasta finales de marzo. Y costo de medicamentos vacía bolsillos de pacientes en Lara, en Maracaibo, en todos lados. En todos lados. Las medicinas. El gran negocio de esta boliburguesía han sido las medicinas y la comida. Y ahí hay varios opositores metidos. Y un diputado opositor que tiene hasta una franquicia de una cadena de farmacias. El regional. Eso no es malo. Pero me tiene que explicar cómo siendo diputado logra ese dinero. O sea, para que nos entendamos. Yo nunca estoy en contra de que la gente tenga dinero. Pero otros que viven viajando se dan lujo. Eso no es malo. Ojalá lo pudiera yo hacer. O sea, el problema es justificar cómo tienes tú eso si tú solamente eres diputado a dedicación exclusiva. Salvo muy raras excepciones. La caricia de Dios. Esto es en la nación del Táchira. La caricia de Dios en calles de Junín. Gobernadora solicitó el pago de bonos Simón Rodríguez a docentes estadales. Garantizan suministro de combustible para servicios públicos en los municipios del gabinete de combustible. Sostuvo una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios. Ellos creen que se la están comiendo. No, con los alcaldes. Eso de diferenciar hombres o mujeres o no. Bueno. Con la finalidad de evaluar las políticas a implementarse durante el 2021 para garantizar la atención a los cinco grupos. Colocaron la misma foto a la nota y son distintas situaciones. Juventud ADECA denuncia retaliaciones de la gobernadora. Bueno, comenzó la campaña electoral y la campaña interna. El enlace informativo unió a la radio venezolana. Dice también la nación. Las declaraciones de Bernal se quedaron cortas. John Luna, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, respaldó la denuncia hecha por el principal representante. Debe ser Chavito. Haciéndole. Bueno, ese debe ser del grupo de Bernal. Hay que mejorar el sistema inmune. Eso es verdad. Tampoco hay medicamentos para tirar para el techo, para tirar para el techo. Este sábado de nuevo, hoy, abre mercado ganadero de Azogata en el Táchira. Vamos a Margarita con reporte confidencial. Dice Morel Rodríguez Ávila. Hay que frenar la crisis en Nueva Esparta para evitar la tragedia del hambre. Pero ¿cómo, Morel? ¿Cómo? O sea, el problema es grave. Por eso yo no entiendo. Aspiran a ser gobernador y te van a dejar el protector. Y te van a quitar las competencias. Y te van a quitar la policía. Entonces, entonces, a menos que la presión de Biden obligue a otro tipo de situación. Vecinos denuncian proliferación de la palometa peluda. Continúa la atención al pueblo de Arizmendi. Jubilados de PDVSA protestaron en la Defensoría del Pueblo de Nueva Esparta para lo que alcanza el salario. Reportan cuatro nuevos casos de COVID. Mira aquí esta nota. De familia, o sea, los padres, me imagino, de prospectos de béisbol, exigen a la academia pagar gastos clínicos del chamo. Empresarios de Nueva Esparta se reúnen en acercamiento con la Asamblea Nacional. Eso es solo para ganar tiempo. Esta Asamblea Nacional Tapamarilla no tiene cómo mejorar. Quita Morelito. Unas 200 actividades culturales se realizarán en Maneiro durante 2021. No, hermano, la gente lo que necesita es papa, comida, mejoras en los servicios públicos. Y aquí está otro inútil. El gobernador Alfredo Díaz anuncia becas. Somos Nueva Esparta para estudiantes de la URU. Una universidad destruida. No hay clases presenciales. Corpo Let informa sobre jornada de mantenimiento. Me dicen que ha mejorado un poquito el tema eléctrico allá. En el estado de Monagas, vecinos tienen una semana sin agua en San Antonio de Monagas. Eso no es maña, sino costumbre. Inauguran laboratorios de pruebas PCR en Nueva Esparta. Son algunas de las notas que trae más importante el reporte confidencial de Margarita. Primicia con las noticias del oriente. Dos niñas. Fíjense, vamos a leerlo desde el principio. Estas son las estaciones que no sustirán gasolina este 30 de enero. Bolívar con solo un caso de coronavirus y 412 en el país. Ocho personas detenidas por ingerir licor en la vía pública. Vengan para acá, para Maracaibo, para que los vean. Dos niños indígenas mueren intoxicados por consumir café torrado. ¿Qué es el café torrado? Vamos a ver esta nota porque esto no lo entiendo. Dos menores de edad del pueblo indígena Guarao habrían fallecido por presunta intoxicación tras supuestamente haber consumido café torrado de una marca brasileña. Según la información de la televisora Cainatv, una familia de cuatro miembros, el padre y tres hijos, habrían ingresado con síntomas de intoxicación al hospital Luis Razzetti de Tucupita. Vamos a ver. ¿Qué dice sobre el café torrado? Será una marca, ¿no? Pienso yo. Sí, aparentemente es una marca. Esto pasó en el estado Bolívar. Lamentable, pero cierto. La tecnología Xiaomi se apoderó del parque Los Aviadores en Maracaibo. Gente muriéndose de hambre, gente pensando en celular. Hayan a niños desaparecido en la vía al triunfo. Bueno, esa es una buena noticia. Quería comentarles la primera página del venezolano. El venezolano es un portal y un semanario. Un semanario que se reparte en Miami, en Florida y en algunas partes del mundo. También en Colombia, en Panamá, etc. Javier Alvarado, el ex viceministro chavista con múltiples inmuebles en tres países, dice el venezolano. También está allí mi columna, por cierto. El venezolano. Saludos a Osvaldo Muñoz. Héctor Rodríguez afirmó, tras destitución de Jacqueline Faria, que a Miranda nadie la divide. Eso se puede interpretar como que un problema entre ellos. Ya Jacqueline Faria no dura en ningún lado. Fede Cámaras apoya usar el oro en el Reino Unido para adquirir vacunas. Enfrentamiento en la cota 905 mantuvo en zozobra toda Caracas. Con alguna de las notas que aparecen. Bueno, mire, esta nota está causando la población en la colonia cubana en Estados Unidos. Casa Blanca promete revisar las políticas de Trump hacia Cuba. Biden retrasa hasta la próxima semana las órdenes sobre inmigración. La mayoría de los venezolanos están esperando el. ¿Cómo se llama? El TPS, el TPS, pero hay algunas cosas que van a cambiar del TPS. Residentes de condominio en Florida piden eliminar nombre de Trump en la propiedad. Oye, se te van a molestar porque Donald Trump está en Florida y en el Donald Trump hay mucha gente de Donald Trump, etc. Y yo creo que Donald Trump sigue siendo el líder más importante de los Estados Unidos, por cierto. El gobernador de Florida volvió a denunciar escasez de vacunas. Les quería mostrar. Estos son los titulares más importantes del venezolano news. Les quería mostrar un video. Miren, el señor, el señor Diosdado Cabello estuvo en el Zulia, pide la novena estrella para el Zulia. El Zulia no necesita novena estrella. El Zulia es lo que necesita que le resuelvan primero el problema eléctrico. Estos días estuvieron seis, siete horas sin electricidad en muchos sectores. Señor Reverol, usted quiere ser gobernador, resuelva el problema eléctrico. El problema eléctrico y por supuesto el problema alimentario que también está bastante grave. Aquí está el tiroteo como continúa en la cota 905. Escuchen ustedes. Esto lo está grabando una vecina desde su apartamento. Y aquí están las palabras del fin de semana de Ramos Alud. Con esto concluimos nuestro programa el día de hoy. Escuchen ustedes. Gracias. 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 Eso lo dicen bien. Ella está diciendo que van a participar, pero todos unidos. Es decir, la gente de Bernabé también. Y está diciendo que van a rescatar al partido porque ella sabe que hay una sentencia del TSJ que le regresa el partido a Henry Ramos y cáigase para atrás. Primero justicia se lo da a Enrique Capriles. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Saludos también a la gente de Net Noticias. Gracias, por supuesto, a nuestro amigo Arturo Enríquez. Arturo Enríquez, gracias por habernos permitido estar con toda la gente hoy acá. Las bendiciones del Padre recaigan sobre todos y cada uno. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana, donde quiera que se encuentre. Así son las noticias hoy en Venezuela. Y siempre les pido que hagan ustedes el juicio. Eso sí, caiga quien caiga. Que la fuerza los acompañe, mis queridos amigos. Y nos escuchamos, nos vemos mañana nuevamente a través del canal de YouTube. Net Noticias. ¡Vienen sorpresas! ¡Vienen sorpresas! ¡Feliz día para todos!